Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bueno soy contento y feliz de estar con ustedes esta noche adorando al que vive por los siglos de los siglos alabamos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia quiero agradecer a Dios este momento especial de poder estar con ustedes el día de hoy me quedé muy triste por el hecho de que estábamos listos todo esto ya, solo para que subimos al carro cuando nos dijeron ya no bueno, bueno, pero que lindo que el Señor hoy nos da de nuevo la oportunidad a estar juntos a orar al nombre del Señor es que estar, uno puede orar, uno puede adorar al Señor en su casa pero no es igual cuando uno está acá es que se cumple lo que dice la palabra del Señor es algo buen y tencioso, estando los hermanos juntos en la armonía y al final de sermosos ánimos dicen que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna cuando se están recibiendo bendición de parte del Señor quiero cantar con todo mi corazón y esta alabanza que lleva como título porque ahora soy feliz cuando soy feliz es el que dice esto vamos, vamos a tomar Mi alma me amanece Ahora soy feliz porque Dios me salvó Y con Él para siempre viviré feliz Con Él seguro estoy, nada me faltará Hoy que Dios prometió, conmigo está Gloria, aleluya al portero de Dios Gloria, aleluya a Cristo mi Rey Gloria, aleluya al portero de Dios Gloria, aleluya a Cristo mi Rey Gloria, aleluya a Cristo mi Rey Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria, aleluya a Cristo mi Rey Gloria, aleluya a Cristo mi Rey Cristo es el camino Él te llevará A una vida feliz Gloria, aleluya a Cristo mi Rey 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 A ti escondiré Inexplicable es que Dios me apara Inexplicable es su amor por mí Inexplicable es que por mí él muriera Pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida te entregaste con tu santa y fiel voluntad Y mi vida te entregaste con tu santa y fiel voluntad Y mi vida te entregaste con tu santa y fiel voluntad Inexplicable es su amor por mí En una cosa que no sé que él lo hizo por mí Y ahora sé que quiero yo ser mí Inexplicable es que Dios me apara Y me transformara con su santa y fiel voluntad Cuando ya está en mi carga de su sigma Cuando mi hija se le hará de su sigma ¡Oh, Gloria! ¡Un aplauso para ti, papito! ¡Gracias por tu amor! Inexplicable es el Dios que me viera, su grande amor sufriendo en mi lugar Inexplicable es que por mí él se entrega Pero lo hizo porque se hizo por mí su vida entrega Cuando comprendo que por mí tú me entregaste Y mi vida me entregaste con tu santa y fiel bondad De una sangre por no olvidar al gozador Tus manos y mis clavados para darme libertad Inexplicable es que me amará tanto así Pero una cosa yo sé que él lo hizo por mí Y ahora sé que me quiero yo servir Inexplicable es que Dios a mí me amará Y me la transformará con su santa y fiel bondad ¡Gloria, Gloria! ¡Gloria, Gloria! ¡Gloria, Gloria! En su nombre ¡Gloria, Gloria! ¡Oh, Gloria, Senhor! ¡Eguera y salvación y era unida! ¡Aleluya! Y no hay Dios como nuestro Dios Por eso canto con todo mi corazón y esta alabanza Dios Supremo eres Soberano en gloria Vamos, vamos, vamos ¿Están contentos de ir con la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? No me las novia Hemos venido a donar Hemos venido a decirle que me has dado Yo superno eres Yo me dando en gloria Eres incontrable en tu hermosura Eres incontrable en tu tangencia Yo superno eres Yo me dando en gloria Eres incontrable en tu hermosura Eres incontrable en tu tangencia No hay otro Dios como Jehová No hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay en el mar No hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay en el mar No hay en los cielos ¿Cuántos viste en el Señor? Yo ayudo a Dios como el Señor Mi alma te alaba yo Sirve la gloria Por su fe no eres Poderado en gloria Eres incontable En tu hermosura Eres incontable En tu humanidad Yo sufriendo eres Soberado en gloria Eres incontable En tu hermosura Eres incontable En tu paz que estás No hay otro Dios Como Teotra No hay otro Dios Como el Señor No hay roxileos No hay en la tierra No hay en el mar No hay otro Dios Como Teotra No hay otro Dios Como el Señor No hay en el cielo No hay en la tierra No hay en el mar 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 alabamos a su nombre y lo estamos esperando y quiera Dios que cuando el vuelva nos encuentre haciendo su nombre que cuando el vuelva nos encuentre trabajando en su obra y nos encuentre siempre que estamos pendientes estamos predicando la palabra del Señor que donde vamos vamos diciéndole a las personas a través de nuestro testimonio que Cristo vive y hace, y hace, y hace y hace nos maravillosas cambia corazones, cambia familia y cuando el vuelva nos encuentre adorando su nombre canta esta la danza cuando el vuelva oh, si, si que viene el Señor voy a seguir lavando hasta que Cristo venga no hay nada en este mundo que valga la pena mirar que en compás con nosotros no hay nada en este mundo voy a seguir lavando voy a seguir lavando hasta que Cristo venga voy a seguir lavando hasta que Cristo venga voy a seguir lavando hasta que Cristo venga y no hay nada en este mundo y no hay nada en este mundo que valga la pena mirar tengo puestos los ojos de mi redentor voy a seguir cantando hasta que el vengan hay melodía del cielo llena de corazón y de amor hay melodía de paz que el corazón llena da hay una canción que me espera de enseñar voy a seguir cantando hasta que el lugar voy a seguir cantando hasta que Cristo venga no hay nada en este mundo que valga la pena mirar tengo puestos los ojos de mi redentor voy a seguir cantando hasta que el vengan voy a seguir lavando voy a seguir cantando voy a seguir cantando hasta que el vengan voy a seguir trabajando Voy a seguir predicando Voy a seguir cantando Hasta que el rey ca Voy a seguir trabajando Voy a seguir predicando Voy a seguir cantando Hasta que el rey ca Amén Sí Sí, lo esperamos Cuando dicen amén Aleluya Ya me están dando ganas de cantar Aleluya Pero ya tengo que terminar Me dijeron seis alabanza Quiero cantar y finalizar mi tiempo En esta oportunidad Cantando Dino Heros Y quiero invitarme a estar de pie Y juntos le digamos al Señor Dino Heros De recibir la gloria, la honra y el poder Tengo una experiencia hace unos años atrás Y estaba En una iglesia bautista Y el clima estaba como aquí Estaba muy, muy frío Y Toda la congregación Hablaban ruso Eran estonios Estuve en el país de Estonia Uno de los países de la ex Unión Soviética Y tenía un intérprete de español A ruso Y canté esta danza Para finalizar Y tuve una experiencia increíble Hermano Ahí pude ver Que el Señor Él Él se manifiesta Cuando hay un pueblo Que le ama Que le ama Que le ama Que sabe adorar Y él Se derrama Que le derrama Su gloria Ellos sin saber Lo que yo estaba cantando Lo que yo estaba cantando En español Pero ellos adoraban Y levantaban las manos Y adoraban al Señor Y de repente Hermanos Cayó la gloria de Dios Y la gente estaba llorando Adorando al Señor Y yo cantando Y los estaba viendo Y en mi mente Diciendo Cómo es que esta gente Están recibiendo Si no entiende Lo que yo estoy cantando Pero sentí que el Señor Me dijo Es que Es que no lloran Por lo que vos estás cantando Es porque me están adorando Y donde haya adoración Yo me he errado Mi gloria Cuando alaban su nombre Oh, alábelo, alábelo Él está aquí Él está aquí Y no es Dino 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 Digno es, Señor. Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para tu gloria, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra y poder. Digno es, Señor. Digno es, Señor. Digno es, Digno es, Digno es, Señor. Digno es, Digno es, Digno es, Digno es, Digno es. Escribe gloria, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Escribe gloria, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Gloria y honra, gloria y honra y poder. Gloria y honra y poder, poder, poder. ¡Gracias!